Desnudaré al alma otra vez No pienso correr tras de una sombra Sentado bajo el cielo del amanecer Mi voz será la voz que no se ahoga Para hablar de lo que no me hace feliz Para gritar al tiempo que me olvide, sí Nos van callando queriendo olvidarnos, sí Nos van cubriendo distractores y mentiras Otra historia que contar para hacernos olvidar Otra historia que contar para hacernos olvidar Tu rostro no es mi rostro pero puedo ver Detrás de tu mirada el mismo aire Cansado del abuso y de la impunidad Cansado de esperar que esto cambie Y hablar de lo que no me hace feliz Para gritar al tiempo que no olvide, sí Nos van callando queriendo olvidarnos, sí Nos van cubriendo distractores y mentiras Otra historia que contar para hacernos olvidar Otra historia que contar para hacernos olvidar O somos la presa perfecta de la mentira masiva Sin salida siempre estamos en la mira ¿Cuál es la cura de esta mesia colectiva? Gastando saliva repitiendo no se olvida Cíclicas, fritos, clums, fin final, qué rencor Hijas, hijos que se fueron sin razón No hay olvido, no hay perdón, es el clamor que hace arder el corazón Nos van callando queriendo olvidarnos, sí Nos van cubriendo distractores y mentiras Otra historia que contar para hacernos olvidar Otra historia que contar para hacernos olvidar Nos van callando Nos van callando queriendo olvidarnos, sí Nos van cubriendo distractores y mentiras Otra historia que contar para hacernos olvidar Otra historia que contar para hacernos olvidar Nos van callando, nos van cubriendo Otra historia que contar para hacernos olvidar Nos van callando, nos van cubriendo Pero es más fuerte lo que nos late aquí dentro Nos van cayendo, nos van cubriendo Pero las semillas están resurgiendo Nos van cayendo, nos van cubriendo Pero es más fuerte lo que nos late aquí dentro Nos van cayendo, nos van cubriendo Pero las semillas están resurgiendo